Yo no soy ningún héroe, yo fui un simple concreto, soldado, que me tocó pasar la guerra, digamos, de Malvinas. Los héroes son los que nosotros, los veteranos, consideramos que los héroes son los que quedaron en la isla y en el mar argentino. Está bien. Para el común de la sociedad, ustedes que pusieron el cuerpo, el alma y defendieron nuestra patria, también son héroes. Pero bueno, bajo esa percepción, hacemos esta introducción. Sergito, ¿cómo vivís este día? Bueno, mirá, un poquitito más, como todo, no tranquilo, digamos, sino con otras expectativas, con el tema de esta pandemia que está sucediendo en el mundo. Estamos como que de vuelta en la trinchera nosotros, como que estaríamos navegando en el medio del mar. Los que estuvieron conmigo se van a orientar y te van a decir lo mismo. Es como que estamos en el medio del mar, estamos tratando de estar aislados, dentro de lo que se puede. Y siempre reconociendo de esa época, siempre viviendo entre nosotros, nos vamos mandando mensajes, nos vamos mandando fotos y cosas por Facebook, por teléfono. Entonces, estamos siempre mandándonos algún dato, algún saludo. Y recordando y agradeciendo a Dios todos los días de que estamos vivos y que podemos seguir peleándolas de otra forma, aunque sea. Y, bueno, y alegres por el otro lado, porque, como te decía, estamos vivos, podemos estar, tenemos una familia y tenemos salud y, bueno, seguimos adelante, ¿no? ¿Cuáles son los últimos logros que tuvieron los veteranos de Malvinas? Digamos, hay un reconocimiento en los últimos, no sé, 10 años social muy fuerte a la tarea de Malvinas, a la tarea que hicieron ustedes como soldados. Pero, ¿cuáles crees que son los logros que vos decís internamente, bueno, este reconocimiento llegó? Y, bueno, el reconocimiento de la sociedad, que para nosotros en su momento llegamos y es como que estuvimos, digamos, salimos por la puerta de atrás, como quien dice, ¿no? Y que nos ocultaron durante un buen tiempo, nos habían como que prohibido hacer comentarios. Y, bueno, a medida que se fue cambiando el gobierno, que la sociedad fue cambiando, que la gente se fue interesando, que salieron a la luz un montón de cosas, porque, o sea, a ver, yo viví la parte que me tocó a mí. Pero no sé la parte que le tocó al que estuvo en las islas o en el mismo momento, ¿me entendés? O sea, no tuve como una película que vos vas viendo distintas visiones de un mismo momento. A nosotros nos llevó años, el horror a la encontramos con amigos, con camaradas, con compañeros, y ir contando todas las anécdotas o ir leyendo información que fue saliendo de a poco. Entonces, ahí empezamos también a tomar dimensión de las cosas que hizo, de que sucedieron ahí en la guerra, lo que sucedió en Malvinas, en el mar, donde hubo tantas anécdotas, tantas cosas de heroísmo que, bueno, con el tiempo fuimos entrando a conocer entre todos. Lo que vio que aún les pudo llegar a contar, ¿no? Claro, claro. O sea, creo que se entendió, o sea, no todos vivimos toda la guerra completa, o sea, vivimos nuestro minuto, nuestra ola en su momento, y lo otro lo fuimos como lo aprendieron ustedes o como lo vieron ustedes también. Así que, bueno, ahí nos enteramos de un montón de cosas, de actos de heroísmo, realmente que te dejan conocer hasta dónde llegó el patriotismo de los argentinos, hasta dónde llegó la sagacidad, el ingenio argentino, el atamo con alambre, ¿me entendés? O sea, más allá de las versiones que hubo, de que, qué sé yo, de que hablan siempre de que teníamos frío, de que pasaban hambre, pero eso es normal, en una guerra, y lo vamos a vivir día a día con el tema de esta pandemia que hay, donde un día nos vamos a tener, no sé, por decirte un pedazo de pan y vamos a tener que solucionar con el pan viejo, o cosas por el estilo, que son los cotidianos. Bueno, eso pasó allá también. Entonces, es como que uno aprende a valorar las cosas que tiene también, ¿no? Chau.